Una publicación en sus redes sociales donde contaba de que era una de las personas, una de los uruguayos, a los cuales les dio positivo el examen del COVID-19. Y bueno, para que nos cuente un poco cómo se da esta situación, por qué decide hacerse el análisis, además de forma privada, es que estamos en contacto con Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Buen día. ¿Cómo va, Lucas? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, va, Laura. Bueno, para arrancar, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? No, bien, bien. Me estoy sintiendo bien, nada más con algunos síntomas de una gripe común. Pero nada fuera de lo normal. Después, a pesar de eso, estoy lo más bien. Contanos cómo fue un poquito, Lucas, los primeros síntomas. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Bueno, yo en realidad, ya hace, hoy, hace nueve días, que estaba haciendo cuarentena voluntaria. Y de ayer, unos días para atrás, yo seguí entrenando acá en casa, y es, haciendo mi rutina normal. Y estaba con un poco de fatiga muscular, un poco de cansancio. De dolores musculares y un poco de tos. Pero nada raro, nada que me impidiera de dejar entrenar. Yo pensé que era mismo un cansancio el entrenamiento. Y tal, la verdad que no tenía ningún síntoma así como preocupante, ¿viste? Sí. Bien. ¿Y ahí qué decidiste? ¿Llamar a la emergencia? No, bueno, y antes de ayer, después de que terminé de entrenar y me estaba bañando, empecé con dolor de espalda baja fuerte, y empezaron a venir chuchos de frío. Y, bueno, ahí cuando salí, ya estaba con un poco de fiebre, me empecé a atacar, me empecé como ataques de tos, empezaba a toser, y me atacaba, y me agitaba. Y, bueno, ahí llevamos al seguro médico, el seguro médico me mandó la coronaria, y, bueno, ahí fue que fuimos al hospital, y, bueno, estaba con un poco de fiebre alta, y, bueno, todos los síntomas, ¿no? Claro. ¿Vos sabías? Ahí no te hicieron el test, ¿verdad? Simplemente... No, como yo no había tenido contacto directo... Claro. Esto es una de las cosas que veníamos diciendo ya hace tiempo, o sea, si vos contás dentro de la charla que tenés que no tuviste en algún momento vínculo con alguien que haya tenido el virus, no te hacen el examen. Exactamente. El ministerio no me habilitaba el kit, justamente por eso, y, bueno, pero sí estaba con todos los síntomas, ¿no? Era como que era bastante claro. Perfecto. Y ahí decidiste hacerlo vos de forma privada. Exactamente. Lo hicimos de forma privada para, bueno, como yo vivo con mi madre, también para tomar las precauciones necesarias, y, bueno, ayer en la tarde me llamaron diciendo que era positivo. Ahora, y, Lucas, ¿qué pasa? ¿Tuviste contacto con los médicos? ¿Fuiste al hospital? O sea, con todas esas personas que vos tuviste un contacto, ¿no? Que podés haber contagiado, ¿o tomaste precauciones? No, yo estuve en todo momento, desde que vino el médico a verme acá a casa, de tapabocas y guantes. Bien, bien. En el hospital también, bueno, tomamos todas las precauciones necesarias, porque, bueno, era como un caso bastante claro de que era coronavirus, y, por eso también hicimos tomar decisiones. Lucas, vos hace nueve días que estabas en cuarentena voluntaria, o sea, significa que hace más de nueve días que te habías contagiado. ¿Le dijiste a las personas, estás en contacto con esas personas con las que estuviste esos últimos días fuera de tu casa? Sí, sí, hablé con todos, con la gran mayoría con la que pude hacer memoria hacia atrás, y, bueno, tratando de avisarles, y, bueno, aconsejándoles, ¿no?, que se aíslen, porque, bueno, quizás puedan estar infectados también. Claro. ¿Y cuando te dijeron que era positivo, ¿te dio miedo? ¿Qué sentiste? En el momento en el que, en el hospital, que no me, bueno, no me podían hacer el test, el médico me dijo que, tal, que seguramente, o sea, seguro tenía, era positivo, y ya ahí me había ido para casa con la idea de que, bueno, que, tal, que tenía el coronavirus, y, tal, cuando lo llamaron, como que no me tomó tan por sorpresa, ya lo tenía un poco asumido. Pero, por un lado, también creo que me sentí más, o sea, como, tal, de saber qué era lo que tenía, y, bueno, de cuidarme, que yo vivo con mi madre también, y, bueno, tratar de estar lo más acercado posible, que antes, de repente, como no sabía y no tenía muchos síntomas, este, estaba, o sea, en contacto con mi madre y eso. ¿Cómo se siente ella? No, hasta el día de hoy está lo más bien, sin ningún síntoma de nada. ¿Y ahora para organizarse, para hacer las compras, yo qué sé, de comida o de lo que necesiten, cómo van a ser? Y, bueno, este, vino mi papá, que nos dio una mano, hizo un surtido, y, bueno, lo dejó en la puerta de casa, este, y, tal, por el momento, eso, estamos los dos aislados, mi mamá está haciendo como si tuviera coronavirus también, así que estamos en casa, pero lejos. Bueno, y... ¿Cuáles son, perdón? ¿Cuáles son las recomendaciones a partir de, este, que te lo diagnostican, no? ¿Qué te dijo el médico? Los pasos a seguir, son 14 días, ¿qué más? Eh, son 14 días, este, primero que nada, mucha higiene, yo todas las mañanas, ni bien me levanto, este, me baño, este, para mantener la higiene, y, bueno, de a ratos, este, me lavo las manos con alcohol en gel, este, si toco algo fuera de mi cuarto, trato después, mi madre, desinfectarlo y limpiarlo, eso por un lado, después en tema de comidas, este, tengo mi plato, mis cubiertos, mi vaso, únicamente para mí, eh, y, bueno, después el, el aislamiento total, eh, cero contacto con mi madre, obviamente con el exterior, totalmente cero, voy a estar acá en mi cuarto, hasta que me vuelvan a hacer el examen y dé negativo, hasta ese momento tengo que seguir acá, en casa. Lucas, ¿qué le dices a aquellas personas que de repente todavía, este, tan, un poco apáticos de toda esta situación, y que no, no toman mucha conciencia de la importancia de quedarse en sus casas? No, creo que mi, mi ejemplo habla claro de que no es necesario estar con alguien que haya tenido el coronavirus y haya dado positivo, eh, yo no, no estuve con, con nadie que haya dado positivo, sí, si voy hacia atrás, sé de alguien que estuvo en el famoso casorio, este, pero lo vi en un ambiente abierto, o sea, de hecho, fue en el agua surfeando, y si me lo transmitió ahí... ¿Puede ser? Que puede ser, es, eh, habla de lo fácil que se transmite el virus, no es necesario estar en un lugar cerrado, este, no es necesario tener contacto directo, porque yo no saludé a esta persona, entonces, nada, que, que seamos compañeros, que no seamos egoístas, y, bueno, que, que a veces pensamos si realmente es necesario hacer lo que tengamos que hacer, y si no, este, lo dejemos para más adelante, y, bueno, que eso, ¿no?, que seamos compañeros entre todos. Genial. Impecable. Lucas, te mandamos un abrazo grande, gracias por el contacto, y, bueno, y arriba. Cuidarte, cuídate, que te mejor. Muchas gracias, saludos para todos. Chao, chao. Impecable. Lucas Madrid con nosotros, eh. Vamos, damos vuelta a la página. Si necesitas un carbón 100% natural, que no chispee...